La cocina representa para mí un universo lleno de magia, vaya, que podemos plasmar lo que pensamos, lo que sentimos. Pues en nuestra carta vamos a encontrar platillos vascos, sin dejar de lado nuestro toque mexicano, alimentos 100% nacionales mexicanos. Estoy orgulloso de decir esto porque esto es lo que nos rige, vaya. Comenzamos con una entrada, un tiradito de callo media luna. Verduras vamos a encontrar, pepino, cebolla, tomate cherry, un aguacate de primera calidad. Un toque de aceite de olivo, un toque de sal. Nuestro callo lo vamos a respetar y lo mejor es que lo llevemos lo menos manipulado posible. Una emulsión que es muy importante en ese platillo. Decoramos bonito nuestro plato y listo para salir a la mesa. En esta ocasión vamos a preparar un risotto con un ragú de hongos. Empezamos trabajando con caldo de pollo, nuestro arroz para risotto, un ragú de hongos preparado en casa, mantequilla, perejil, queso parmesano. Dejamos que cocine. Por otro lado vamos preparando nuestra carrillera de cerdo, nuestro cachete. Vamos glaseando, que nuestro cachete quede súper brilloso. Una larga cocción a baja temperatura para recordar el sabor de mamá, de la abuela. Lo llevamos al plato, decoramos bonito, ponemos los cachetes por encima y listo. A disfrutar. Gracias. Gracias. Gracias.